¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos en este fantástico, maravilloso sábado al canal que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Vina! José, cumpleaños feliz, macho. Muchas gracias, amigo mío. 29 palitroques, ¿eh? 20 y todos, ¿no? Hay que cumplirlos, ¿eh? 20 y todos, hay que cumplirlos, hay que cumplirlos. Estamos contentos. Podéis empezar a cantar cuando queráis el cumpleaños feliz en vuestra casa, que sé que lo estáis deseando y el FIDE os lo agradece. Os lo agradezco mucho y vamos a hablar de baloncesto, que es nuestra pasión. Estoy encantado con el Insison. Yo también. Encantado. Hoy, amigos, es un bonito día porque hace sol, porque celebramos mi cumpleaños y porque hemos tenido una jornada de baloncesto estupenda en la que tenemos muchísimo que hablar. Así que, sin más dilación, os recuerdo que os podéis suscribir al canal. Os digo que, al final, no sé qué está pasando esta semana, pero me ha pasado una historia a mí también con las llaves. No me la ha querido contar todavía, pero bueno, la dejamos confiar en el vídeo. Lo cual es de una casualidad, que no tiene ni pies ni cabeza. Llámalo casualidad. La vida, ¿no? La vida. Al final os lo contamos. Sí. Pero antes, vamos a hablar un poquito de los resultados de la noche, amigos. Han ganado los Bucks a los Hornets, han ganado los Knicks, sorprendentemente, a los Wizards, han ganado los Sixers a los Hawks, han ganado los Cubs a los Pistons, los Celtics a los Raptors, los Kings a los Spurs, los Magic a los Bulls, los Pelicans a los Nuggets, cuidado, los Suns a los Jazz, los Lakers a los Blazers y los Clippers a los Houston Rockets con la canasta que habréis visto todos de Harden. Si no la habéis visto, ahora la vamos a ver aquí. Y por fin, las nubes se alejan de Los Ángeles. Bueno, sí. Por lo menos hay un conato de alejarse. Muy bien. Pero bueno, primera victoria de los Clippers. Ahora vamos a hablar bastante de eso. Así, por encima de cosas de los resultados, Milwaukee ha terminado siendo un palizón. no era para tanto el partido. La verdad, de hecho, la primera parte de los Bucks ha sido regulera también. Pero bueno, al final lo han ganado bien. Los Knicks se han paseado por Washington. Es el peor equipo de la NBA, yo creo, Washington. Ahora que estoy diciendo esto, ganarán siete partidos seguidos como los Rockets. Seguro, seguro. Pero los Knicks han ido andando y han ganado como cuatro veces el partido. Sin ningún tipo de… Bueno, en fin. Muy bien quickly, por cierto. Hay que ganarlos. Van bien las cosas en los Knicks, ¿no? ¿Estás contento? Bueno, estándar, ¿no? Más o menos. 6-4, más o menos donde se podía esperar. Tampoco para tirar cohetes, pero bien, bien. Están yendo bien las cosas. Las últimas semanas han ido mucho mejor. Más cosas de resultados. Han ganado los Cavaliers sin Donovan Mitchell. Gran partido de Garland. Cuando no ha estado Donovan Mitchell. Gran partido de Garland. Boston ha ganado en Toronto. Hay mucho… Siempre que es jornada in season, tío. Tengo… No sé si es sensación. Igual pasa en general, pero muchos partidos muy igualados, tío. Sí, sí. ¿Sabes? Estaba viendo aquí Boston más 3, Orlando más 6. New Orleans ha ganado de 5 puntos a Denver. Primera derrota de los Nuggets. Ha estado el final de los Suns. El final de los Clippers, por supuesto. O sea, un montón de partidos siempre que se deciden por muy poquito, tío. Por eso nos gusta tanto el in season, Sergio Andrés. Sí, sí. Yo estoy encantado. Estábamos hablando antes, fíjate, que a veces nos decís, no decís las cosas negativas de la NBA, tal. Voy a decir una que hemos comentado antes. A ver. Que es el tema de los grupos. Bo, sí. Que es verdad que es un poco lío. Sabéis que la NBA ya tiene divisiones de por sí. Hay unas divisiones que todos sabemos desde hace tiempo. Pero claro, aquí, de repente, grupo A, grupo B. O sea, 3 grupos por conferencia que no sabes muy bien… Equipos mezclados. ¿Cómo va la cosa? Eso es un poco lío. Qué oportunidad más buena, además, para darle importancia a las divisiones. Hubiera sido esto, ¿no? Hubiera estado bien. Yo creo que sí. Lo que pasa es que igual hubiera sido un poco lío porque ya hay una clasificación por división. Entonces, ¿sabes? Hubiera sido como solo de los partidos del… O sea, hubiera sido igual más lío como separar la competición. Yo no… Eso no lo sé. Lo que sí sé es que yo ahora mismo soy incapaz de saber quién juega en cada grupo. Claro, es complicado. Realmente incapaz hasta que veo los standings del in season. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ponerlos luego y enterarnos bien. Efectivamente. Vamos a hablar de el triplazo de Harden y la primera victoria de los Clippers. James Harden ha hecho 24-9-7 con el 3-1 final para ganar. Tremendo. Tremendísimo. Sí, sí. Han salido de una racha de seis derrotas seguidas. Westbrook pidió salir desde el banquillo y se cumplieron sus deseos y han ganado. ¡Boh! ¡Boh! Cuidado. 26-8-5 de Kawhi, 23-8-3-2 de Paul George. Los Rockets siguen compitiendo a muerte, pero ayer se lo llevaron los señores de los Clippers. Pero de milagro. Pero esto, ¿eh? Es curioso el tema de Westbrook. Ya lo hablamos muchísimo con los Lakers, que pasó un proceso un poco parecido también, ¿te acuerdas? De salir como titular al principio, que fuera un jaleo que flipas, luego empezar a salir desde el banquillo, funcionar muy bien y a partir de ahí reflotar un poco. Y aquí, pues, ya estamos otra vez igual. Lo habíamos dicho tantas veces, tío, esto ya. Es que era inevitable. Era inevitable que pasara, tenía que pasar. Positivo. Parece que es una cosa que Westbrook, el propio Westbrook, ha sido el que ha ido al cuerpo técnico y les ha dicho, oye, vamos a intentar esto. A ver si el equipo va mejor con este cambio. Han hablado muy bien del sacrificio. Decían Tyron Lu, Paul George, Harden, todo el mundo después del partido. Vamos a ver cómo va la cosa. Es un ejercicio de humildad. Si ha sido así. Si ha sido así, es un ejercicio de humildad importante. Que hay que hacer, potente. Un MVP de la NBA, tal. No es fácil. No todo el mundo lo haría, tampoco. No, no todo el mundo lo haría. Así que, bueno. Enhorabuena a Ras, ¿no? Por ser capaz de hacer ese ejercicio. Y luego, bueno, el partido de los Clippers no ha sido bueno. Tampoco. O sea, no ha sido un buen partido hoy. En general, yo creo que siguen jugando demasiado uno contra uno. No hay fluidez para nada de movimiento de balón. Nunca, prácticamente. Lo más fluido es algún pick and roll de Harden, tal. Pero muy poca fluidez en ataque todavía el equipo. Evidentemente, pues, están empezando las cosas. Pero bueno, ya algo mejor en defensa con el tema del balance entre complementos y estrellas. Y bueno, luego ha sido suficiente. Como un par de tramos de Paul George. Uno al principio y uno más en el último cuarto. Un tramo muy bueno de Kawhi Leonard en la segunda parte al principio, en el tercer cuarto. Y cosas de Harden con este triple, sobre todo al final del partido, para llevarse el partido contra los Roques. Que han hecho otra vez un gran partido. Es un equipo que está compitiendo muy bien. Muy bien. Sengun, otra vez. En general, muy animado el equipo en una dinámica muy positiva. Jalen Green, entendiendo las cosas, agresivo hacia el aro. Se han visto cositas. En fin, es un equipo mucho más serio, mucho más sólido de lo que yo hubiera pensado al principio de temporada. Es verdad que lo que tiene de malo que haya demasiada individualidad en los Clippers, también lo tiene de bueno. Quiero decir, si eso se conduce bien luego y hay cierto sistema que se puede ir rompiendo con estos tres, cuatro señores haciendo cosas, está bien. Claro, el problema es si no hay un sistema. Pero si encuentran una manera más o menos de funcionar y luego de repente en finales de partido puedes tener tantas opciones, está bien. Bueno, a mí no me encanta. Es un ataque muy atascado. Puede ocurrir eso, claro. Siempre te puede meter un Canastón Kawhi o un Canastón Harden, como pasó ayer. O un Canastón Paul George o Westbrook o quien sea, evidentemente. Pero de momento está la cosa… Hay riesgo de atasque, es verdad. Sí, de momento está la cosa poco fluida. Por cierto, me ha pasado un Paul George hoy otra vez viendo el partido, esto no sé si te pasa a ti también, que me da una sensación Paul George de que aparece y desaparece, tío. O sea, hay ratos, tramos, que pienso, ¡fuah! ¡Qué jugador de baloncesto, macho! Es que no hay manera, ¿sabes? Por un lado, Canastón, media vuelta, va hacia adentro, reverso, no sé qué, tal. Y pienso, madre mía, que es el mejor jugador que hay engancha. O sea, increíble. En la NBA, incluso. Y luego se tira dos cuartos que no le veo, tío. Pero aquí nació lo de Paul George, eres una estrella, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que decías tú en su día. O sea, como que… Sí, sí. Apariciones y desapariciones. Muy poca constancia, tío, durante los partidos. Sí, sí. Bueno, en fin. Es que es difícil, yo por experiencia os lo digo. Bueno, la buena a los Clippers, primera victoria ya tocaba por fin y a ver si esto significa algo. Es curioso que justo cuando Westbrook, banquillo, se gana. Llámalo casualidad, tú sigue llamándolo casualidad, va. Sigue llamándolo casualidad. LeBron James quiere la copa, amigos míos. Son el único 3-0 del in-season. LeBron hizo 35-9-2 con 5 de 9 en triples en 35 minutos. O sea, es un caladura. Como se va a ir a Las Vegas, tío. Y el martes que viene, contra Utah, último partido, si ganan, pues ya asegurado, van muy bien, evidentemente. O sea, aunque pierdan, pues seguramente podrían meterse. Bueno, veremos, sí, sí. Depende. Pero bueno, único 3-0 de todos los equipos. Y LeBron, pues otra vez haciendo barbaridades. Mucho triple ayer, pero también cosas de estas totalmente imposibles para una persona de su edad. De, pues, correr en contraataque, robo, me voy para el otro lado, cortes, mates, o sea, bueno. De todo, de todo. Sí, es tremendo cómo es capaz, lo decimos todos los años, pero cómo es capaz de identificar momentos importantes que cambian narrativas y no solo identificar, sino ejecutar después de haber identificado. O sea, no es... Él podría querer ir a Las Vegas por esta Copa NBA y que no le salga, ¿no? Que de repente el equipo pierda dos partidos. O sea, no han estado especialmente bien los Lakers en este inicio de temporada, ni mucho menos. Pero en los partidos de League Season, 3-0. Claro. O sea, van, lo estoy viendo aquí, van séptimos. O sea, están en el play-in metidos en la temporada. O sea, pero claro, con esto, si de repente te vas a Las Vegas, tal, te lo llevas, pues ya la percepción que tienes de la temporada de los Lakers, tal, es otra. O sea, es de que son un equipaje. Es un maestro de esto, tío. Es una de las cosas que mejor ha hecho, bueno, no sé si toda su carrera, pero desde hace muchos años ya es una de las cosas que mejora hacer. Y también las puede hacer, ¿eh? Porque igual dice también... Sí, yo puedo querer ganar. Yo puedo querer meter 20 puntos todos los días que por mucho que quiera no lo voy a meter. Claro. Igual está Sam Hauser diciendo, ¡buah, qué ganas! Quiero ir a Las Vegas, tal. Me apetece mucho. Bueno, Sam Hauser va a ir. Sam Hauser va a ir. Va a ir, sí, sí. Vaya palo, además, al pobre Sam Hauser. Que es muy bueno, por cierto. Es buenísimo. Bueno, eso. Que tiene toda la cara de esta gente irse a Las Vegas. Sí, sí. Y LeBron James, pues, sigue haciendo... Lo suyo. Locuras de un señor que cumple ahora en diciembre, vamos a recordarlo esto. Sí. 39 palos. 39 palos. O sea, tiene 10 más que tú. Que es bonito. Sí. Es bonito. Es verdad. Venga, seguimos. Es bonito. Vamos a parar. Los Kings van como un Big Pickle. Tremendo esto. Fox hizo ayer 43-8-7. Sabonis 27-14-7. Están invictos en el in-season. Estos también. Cinco victorias seguidas llevan y están quintos en el oeste. En la racha esta de cinco victorias, Sabonis ha hecho 24,6 puntos, 12,6 rebotes, 9,2 asistencias. Sergio Andrés. Tremendo nivel de Sabonis, sí. Werther más de 20 puntos con 49% en triples y Fox ha jugado solo tres. Los tres, dos puntos. 33-5,6 de promedios. Tremendos los Kings. Otro equipo tipo Minnesota, Indiana. Estos equipos que no son en plan los Celtics, los Nubets. Bueno, es que el otro día la clasificación del oeste ahora mismo. O sea, la clasificación del oeste. Quitando a Denver, que siguen arriba del todo, pero quitando a Denver. Dallas, Minnesota, Oklahoma, Sacramento, Houston, tío. Sí. Es la revolución de los jóvenes, tío. Muy bonito, ¿eh? A mí me gusta. Sí, sí. Yo estoy muy a favor de esto. Revolución de equipos ya en otro estado, evidentemente. Que teníamos confianza en que era una temporada que seguramente fuera muy positiva para muchos de ellos. Pero en ningún caso hubiéramos pensado que íbamos a empezar la temporada. O sea, están por debajo de todos estos. Los Lakers, los Suns, los Warriors, los Clippers. De hecho, perdóname, ahora hablaremos de los Suns y a ver qué pasa con Bradley Bill, que va a estar fuera un tiempo, los Warriors con todo lo que hablábamos ayer y tal. Pero es verdad que yo el otro día pensaba, aparte de los Nubets, si vemos equipos en el oeste… Sí, sí, está todo súper abierto. Está súper abierto. Súper abierto, súper abierto. O sea, este año no me atrevería yo a asegurar qué equipos veo yo que van a estar ahí a muerte peleando. La final de conferencia. Claro, el año pasado, pues sí, podrías decir Warriors, Lakers, tal. Sí, sí. Pero este año está complicado, ¿eh? La revolución, chicos, la revolución de los jóvenes. Qué bonito. Y está Sacramento ya otra vez en, bueno, cinco victorias seguidas, recuperando un poco nivel de la temporada pasada. Fox es una bestia parda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay varios jugadores que son chollos. José, ¿quieres que entremos aquí en esto o no? Sí. Hoy es un gran día. Es un gran día. Hay que decirlo. Sí, sí. Porque se juntan dos cosas, ¿vale? Se junta que es, estamos en periodo de Black Friday, que ya de por sí... ¿Cómo se llama esto? ¿La Black Week se llama? No, esto hemos inventado. Esto lo acabas de inventar, seguro. Estamos en momento Black Friday, que ya de por sí hay chollos, pero claro, el chollómetro lo que hace es buscar los chollos más grandes dentro de los chollos. O sea, entre todos los chollos... ¿El chollo o el chollo? El chollómetro te busca los mejores chollos. Con lo cual... Me encanta que nos han mandado, o sea, es el eslogan, ¿no? O el tal, es tormenta de chollos, ¿no? Correcto. Buenísimo. Sabéis que en el chollómetro, pues siempre está esto, las mejores ofertas que hay, pues te metes estos días y pones lo que sea, y te van a salir, pues eso, las mejores ofertas de Black Friday de un montón de sitios. Sí. Dejaremos un enlace, ¿no? Sí. Imagino ahí abajo para que visitéis la tormenta de chollos. ¿Qué equipo dirías tú que es una tormenta de chollos? Si tuviéramos que decir un equipo. Pues es una buena pregunta la que me haces. Es una buena pregunta para reflexionar incluso un poco, ¿eh? Para escribir un libro incluso. ¿Qué equipo tiene tormenta de chollos? ¿Quieres que escribamos un libro de esto? No me va a salir ahora, pero lo voy a pensar y os lo digo mañana. Venga, genial. Kevin Durant destroza a los Jazz. Acabó con 38-9-9, 15-22 en tiros de campo, 6-8 en triples. Final escandaloso, culminado con un triple, marca de la casa, defendido el triple. El triple está defendido. Bueno, intentado, intentado. Mejor marca de Booker en asistencias, 15. Hay que hacerlo esto. Hay que hacerla, sí, sí. La mala noticia es que Bill estará fuera al menos tres semanas. Malas noticias este tema. Sabéis que es imposible que en un equipo de Kevin Durant todas las estrellas jueguen. No ha pasado nunca esto. Pero bueno, es un palo. Hay que decir que hay varios datos de ayer tremendos. O sea, en el primer cuarto, todos los puntos que se meten son anotados o asistidos por Durant y Booker, que son cosas brutales. Al final del partido, los últimos 15 puntos son anotados o asistidos por Durant. Luego hay unos tiros libres al final que ya no son tan importantes. O sea, bueno, cosas de gente que está muy mal de la cabeza. Y el triple este famoso, lo vamos a poner. Un triple que define un partido. Y que tiene una mano lo mejor puesta que se puede poner. O sea, o casi lo mejor. Es un buen intento de buena defensa. Sí. Pero la frase esta típica de un buen ataque gana una buena defensa es... Si con alguien es más verdad que con nadie, es con Kevin Durant. Sí. Pero es verdad que es frustrante, ¿eh? Porque, joder, los que juguéis o hayáis jugado, tú cuando vas a puntear un tiro, lo normal es que si lo punteas bien... A ver, a niveles de gente que no es profesional y que no... Claro. Lo normal es que si vas más o menos a puntear, pues oye, le molestas un poco. Pero claro, es que aquí da exactamente igual. Da completamente igual. No tiene ningún efecto que vayas a puntear. Ha sido brutal el final de Durant. El tiro ese a una pierna de media distancia, dos triples asistiendo, haciendo lo que le ha dado la gana. Pero qué mal lo de Bradley Bill, tío. Qué mal me sentó cuando salió la noticia, tío, ayer. Es que me da rabia, me da rabia, la verdad. A ver, son tres semanas, ¿eh? O sea, hay muchísimo tiempo, la temporada es muy larga y tal. Pero otra vez un equipo de estos de Durant que no... Ha jugado cuatro partidos o tres, me parece. Volvió y otra vez fuera. Una noticia tremenda es que Booker está en dobles dígitos en asistencias, tío, de promedio. Eso es muy loco, ¿eh? Es muy loco, tío. Su mejor marca creo que eran seis y pico asistencias por partido en una temporada. Esto lo hablamos en la guía, ¿os acordáis? Que era un poco el rol de empezar a generar más. Bueno, hoy lo han vuelto a hablar, de hecho. Y le han preguntado a Durant y ha dicho que los dos son bases naturales, que los dos son jugadores todoterrenos naturales y que... Bueno, es que Durant te ha dado nueve asistencias hoy, claro. Es que son nueve asistencias de Durant y quince de Booker. Es que podrían jugar los dos y tres, lo voy a decir, monos. No, pero... Entre ellos dos hacen casi todo, evidentemente. Vale, genial. ¿Quieres que sigamos? Seguimos, pero espero que te mutee en esa parte. Otras noticias de la noche. Malas, algunas de ellas. Marcus Smart fuera entre tres y cinco semanas por el tobillo. Fatal, fatal. Con los equipos que se está cebando la mala suerte, se está cebando. Sí. La NBA obliga a la Melo a taparse un tatuaje en el cuello. Tremendo esto. Esto vamos a hablar un rato. Giannis vuelve. Tres victorias seguidas de los Bucks, 2-0 en el in-season. Cuidado con estos también, que no les vendría mal ganarlo para remontar un poquito. Primera derrota de Denver en el in-season. Y cuidado. Ahora vamos a ver los grupos, porque es verdad que se le puede complicar un poquito a Denver. No se puede perder aquí ni un partido. Son cuatro, pero como están los grupos, vamos a ver qué pasa con Denver. No me esperaba la derrota de Denver, ¿eh? Yo tampoco. No a Bar-Leans, pero han estado muy bien los Pelicans. Bien Brandon Ingram. Están defendiendo muy bien, sobre todo los Pelicans. Y luego Sion haciendo sus historias. Pero bueno, ha hecho Jokic un partido de estos históricos tremendos. Creo que ha hecho, lo que voy a decir de memoria, ¿eh? Pero creo que ha hecho 28-16-18 o algo así, ¿sabes? Locura. Sí. Tema tatuaje. Tema tatuaje de la Melo. ¿Qué pasa? La Melo se ha tatuado en el cuello una L y una F, ¿no? Que es de su segundo nombre. Le France. Le France. La France. Que me encanta. Se llama La Melo La France, me encanta. Está bastante bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso es el logo de su marca. Él ha hecho una marca con su apellido, con las iniciales de su apellido, digamos, la L y la F. Entonces, lo que se ha tatuado en el cuello es el logo de la marca. Claro. Entonces, la NBA ha dicho, a ver, esto no se puede hacer. Claro. O sea, la NBA no permite que tú lleves una marca que no tiene relación con la NBA, ¿sabes? Ya sea aquí puesto algo, una muñequera o un calentador, que un calentador de drafteados, pues no lo puedes llevar. Es la NBA, claro. O sea, tienes que jugar con las marcas que ellos tienen acuerdos, pues lo mismo con un tatuaje. Tal cual. Sí, sí. Pero claro, es curioso. Sí, la Melo dice que, bueno, que es su apellido, que es el nombre de un familiar cercano también y tal, pero bueno, llevas una marca de ropa aquí, tío. O sea, si se hubiera puesto solo la L y la F, no pasa nada, ¿sabes? Claro, pero es el logo, es con la tipografía del logo, claro. Claro, si te pones una L y una F normal. ¿Qué te parece a ti el tema este? Bueno, tengo dos cosas aquí con la Melo. La primera es que, ¿qué pasa? ¿Va a tener que llevar aquí el parche ese siempre? ¿O va a modificarse el tatuaje para poder jugar sin eso? Porque jugar, imagino que no será muy cómodo, ¿no? Jugar con una pegatina aquí en el cuello todo el rato. ¿Te imaginas que se acaba su carrera por esto? O sea, que no puede tirar, que no puede... Además, hoy ha jugado muy bien otra vez. Está muy fresco. Y lo otro que quería decir de la Melo... Por la cara que pones, se te olvidaba. Se me ha olvidado, pero me voy a acordar, ¿eh? Me voy a acordar. He estado mirando... Esto era otra cosa, pero he estado mirando los otros apellidos de los... O sea, los otros middle names de los Ball. Porque me hace gracia este... LiAngelo se llama LiAngelo Robert Ball. Bastante bien. Y Lonzo se llama Lonzo Anderson Ball. O sea, el más tal es la Melo. Sí. Que, por cierto, la NBA ya obligó a Lonzo a taparse un tatuaje de Big Baller Brand de las tres veces estas, cuando sacó... Cuando sacaron la familia la marca ahí en 2018, ya la NBA tuvo que... ¿Qué tienen, tío, los hermanos con tatuarse las marcas de la familia? Ah, ya sé lo que te iba a decir, tío. A ver. Muy bien. ¿Qué te parece el tema este de los tatuajes rojos, tío? De la Melo. Es rarísimo. O sea, no... Se tatúa en rojo como si fuera negro. O sea, quiero decir... Hay gente que se tatúa en color y gente que se tatúa en blanco y negro. O tatuajes en color y tatuajes en blanco y negro. Pero tatuajes como si fueran en blanco y negro. Pero siendo el negro rojo, es muy difícil de ver. Sí. A mí no me mata. No, ¿no? No. O sea, en general, tatuajes con color no me suelen matar. No me suelen matar. A mí me parece curioso. Tampoco me mata la posición, ¿sabes? O sea, en el cuello. Pero bueno, él lleva muchos en las manos, aquí en el pecho también, en la espalda creo que lleva también, bueno. ¿A ti te gustan estos? No, pero me parece curioso. O sea, él va como de... Bueno, de hecho, él lleva uno que es rare, como de, pues eso, de diferente. Y es verdad que el tema de que sean rojos es muy diferente. O sea, no es... Sí, sí, eso no es muy común. No se ve. No se ve eso. Ah, quería preguntártelo. Un castigo de tres más uno puede ser que te hagas uno en el cuello, ¿no? En la boda de un colega me puse uno en el cuello, aquí, rojo. ¿Ah, sí? Sí, de una marca que no voy a decir. ¿Y qué ponía? Drafteado. Era de una marca que no voy a decir. ¿De una marca era? De una marca era, tío. Sí, sí. Ah, pues esto no lo hemos hablado. Rojo, en el cuello. Luego me dices. ¿La marca es roja? Sí, sí, sí. Bueno, le daremos una vuelta. Ya está, ya está. Que la gente se ponga a apostar ahí en comentarios. Vamos a ver las clasificaciones, amigos, para haceros una idea de cómo está la cosa. En la conferencia este, Grupo A, está Indiana con 2-0, Philadelphia con 2-1, Cleveland 1-1 y está Detroit con 0-3 ahí abajo. Grupo B, Milwaukee, Miami 2-0, ¿eh? Cuidado, sí, sí. Los dos, cuidadito con eso. Están los Knicks después 1-1. En el Grupo C, Boston 2-0, Brooklyn 2-1, Orlando 1-1. En el Grupo A de la conferencia oeste, los Lakers 3-0, Utah 2-1, Phoenix 1-1. También está Memphis con 0-3, ya fuerísima. Grupo B, están los Pelicans y los Nuggets con 2-1. Tremendo ese grupo, tío. Los Rockets con 1-1. Tremendo ese grupo. Y los Mavs 1-2 y los Clippers 1-2. Es que ese grupo, tío. O sea, Pelicans, Nuggets, Rockets, Mavericks y Clippers. Se veía desde el principio que era el grupo de la muerte, tío. Y cerramos con los Kings 2-0, los Wolves 2-0, los Warriors 1-1. Ese también tiene sus cosas, ¿eh? Los Thunder 1-2. Sí. Y los Spurs 0-3. Vamos a tener la oportunidad, que me apetece un huevo. Cuéntaselo, cuéntaselo. De ver dos partidos de In Season Tournament. Ahora, en el viaje que hacemos a Nueva York la semana que viene. Vamos a ver dos partidos muy importantes del In Season Tournament. Porque vamos a ver el tercer partido de Knicks y de Heat en el Madison. Sí. Con los Heat 2-0 en ese grupo, liderándolo con Milwaukee. Y los Knicks 1-1, con opciones todavía. Vamos a ver ese tercer partido. Y luego veremos también... Bueno, antes vemos el Cleveland-Philadelphia. Cleveland-Philadelphia en Philadelphia. Que también es el... Bueno, es el cuarto partido, de hecho, del In Season de los Sixers. El último. Sí. Están 2-1. Y el tercero de los Cavaliers, que están 1-1. Así que vamos a ver dos partidazos del In Season, tío. Es un planazo eso, ¿eh? Sí, sí. Y os contaremos lo que pase ahí y lo que pase en el resto de la jornada. Desde Estados Unidos. Desde las Américas. Desde donde pasan las cosas. Sí, sí. Está bonito. Os voy a contar al final, si te parece, el tema de las llaves, ¿no? Hemos terminado ya, ¿no? Para cerrar el vídeo. Cuéntamelo, porque es tremendo esto. A ver, ¿sabéis qué? Ayer mismo, ¿no? Ayer, ayer. Contó Sergio Andrés una historia al principio del vídeo. Podéis ir a verla. Sí, sí. Las llaves se quedaron dentro de casa. Tuvo que abrir la puerta. Forcé, forcé la puerta como un ladrón. Como un ladrón. Como un ladrón. Sí. Yo ayer estaba con unos amigos en casa. Ajá. Y claro, yo suelo tener la llave en la puerta por dentro, ¿vale? Ok. Porque cerramos la puerta. Bien, hay que cerrar la puerta. Esto lo hablamos ayer. Pues un amigo se va. Ah, normal, nos despedimos hasta luego. Y de repente Maru me dice, oye, las llaves, ¿dónde están? No se las habrá llevado este. Y digo, ah, pues igual sí. Me asomo a la terraza y le digo, oye, ¿te has llevado las llaves? Y me dice, ah, sí, 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 tal. ¿Te las tiro? Pero ¿por qué se habían llevado las llaves de la casa? No lo entiendo. No lo sé. Igual las vio ahí para abrir. Abrió y se las guardó. O sea, fatal. Vale, iba pedo. Sí. Entonces, desde la calle, me dice, ¿qué hacemos? ¿Te las tiro o subo? Ascensor, ascensor mínimo. O subo. Y le dije, tíralas. Es que tú también, tío, qué idea. Primer intento. No llegan, pero le vuelven a caer. Vale. Segundo intento, choca con la parte de abajo de mi terraza y cae en la terraza de abajo. Una de la mañana. Doce. Doce, no. Una de la mañana. Vale. Evidentemente ahí no se hizo nada. Esta mañana, bajo. Salgo de mi casa ya sin llaves, con la esperanza de que las pueda coger. Voy a la puerta, toco el timbre, no suena el timbre. No funciona. Vale. Tocas. Toco. No hay nadie. Vale. Escribo a la presidenta de la comunidad, me dice quién vive, me pongo en contacto con esa persona y ya me ha dicho que lo va a mirar, lo va a gestionar y me las deja por ahí y tal. ¿Tú eres consciente de que esto es una tontería? Ayudadme a decirle qué palabra es la que hay que utilizar, pero esto es una estupidez. Sí, sí, sí. Una estupidez. Bueno, última vez. El lanzamiento de llave, tío. Última vez. Última vez. Última vez. Amigos. Chicos. No hagáis esto. Cuidado vuestras llaves, por favor. Ya está bien. Cuidado vuestras llaves. Os queremos mucho. Chao. Mañana más. Chao. Chao. message. Chao. 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 Gracias.